No quisiera aclararla, pero a veces es inevitable Y el día que me odia se entiende que no Que no va a ser por otra, tú eres el amigo Seguro sé en el día que me apuesto tan insoportable Pero abre las cartas y yo te... No salgo a la niña, no pise a la niña El día que me odia salgo a la niña No me puse a la niña El día que me odia se entiende que no Para decirte que no te puedo olvidar No intenta convencerte a que se te ha pasado en que peleamos Y el día que me odia se entiende que no Que no va a ser por otra, tú eres el amigo Pero abre las cartas y yo te... No me puse a la niña, no puse a la niña No me puse a la niña, no puse a la niña Y el día que me odia se entiende que no Bueno, no puse a la niña, no puse a la niña un día que me odia solzar un día que me odia solzar muchísimas gracias espero dar las verdas si yo sé escucho la canción que ciego Vir un día que me odia soltar Un día que me odié Un día que me odié Besará Un día que me odié Un día que me odié Un día que me odié Un día que me odié